Amorcito, ya me voy Amor, ¿cómo así? Pero hoy viene la puti de visita Ay, mi amor, pero yo me había olvidado que la puti venía, pues, atiéndala a usted Chao, Delay, chao, Gemma Ok, chao Adiós Bueno, niña, se me portan bien, ¿vale? Sí Buenas, buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, mujer, qué pena, nadie salió y pues, si algo toma asiento, ya te atiendo porque fui para el baño, no me demoro, ¿sí? ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Querida, adivina qué... Hombre, vosotros estás solo en la casa, sí, la pendeja se fue Ay, día de la de los perros, suerte con esa mujer Ay, oye, no Bueno, pero si él me quiere arrinconear en su casa, ¿qué más arrincone? ¿Quién soy yo para negarme? No, you know, sí, la pendeja se fue ¡Much! 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 Ay gracias querida Vete A ti te pienso llevar a un internado A timbo tu Ahí va Mmm Oh no Oh no Que puto que ha pasado Morre de nuevo Ya la ro Hola Hola Puti Buen No No Niño 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 Niño